Ya, mire, aquí estamos, el cacho, con una calle comercial, eh, San Martín, sí, este famoso, esta calle San Martín, mira, eh, y esto es un negocio típico de ciudad chica, eh, ya, vamos a dar la vuelta aquí en U, porque vamos a irlo a terminar, que nos está esperando un búho, ya, vamos a ver, por aquí, ah, entonces, esta es la calle San Martín, ¿ves? Allá se ven las torres de la catedral de Castro, anoche tuve la oportunidad de conocerla, oye, espectacular, totalmente de marea, de madera, y su revestimiento afuera es de latón grueso, como eran las construcciones para estas zonas, por la lluvia, por supuesto, Mira, altos negocios, altos emprendimientos, mira, hay una cordonería, el cacho VIP, el extrolu, Chile Mar, mira, la confitería acá, está buena, está buena, mira, este va, ¿qué es la Xen 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 Harto movimiento se ve aquí, ¿eh? Harto, harto movimiento se ve por aquí, señoras y señores. Y hay harto negocio de emprendimiento aquí, oye. Mira. Sí, está bonito aquí. Ya. Vamos a llegar a la terminancia donde tenemos que ir. Mira, el kebol. Mira, este que está, ¿a dónde entra? Capso, mira. Putemun, putemun. Mira que va paixao, del kebol. Sí? Ya. Harto, mira, este está bueno, ¿eh? Pollo y punto. Está buena. Está buena, 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 buena. Carnicerías de musal, mira, de castro este. También tiene de Putemun. Mira. Voy a volver a cantar. Ya. Ya. Octonio. Bien. Bien. Gracias.